Música Creo que es la hora de que enciendos la luz de tu alcuna ¿Qué hay detrás de los como la huelga? Música Sobre la orilla ojos flotarán Música Y luego comeré a tu novia Música Hoy en caldo la convertiré Música Mutila a un niño y mete llorar en mi caldero de carne secreta Música 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 Ve a tus amigos Música 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 Pero es un bocadillo, al igual que tu novia Reto arrancaré tus ojos Y a tu novia heriré Jalala, chalala Módila un niño y me de lo enni, más moratiente No nos dejaría en paz, todos solsaban 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 Gracias por ver el video.